Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de frontera en una partida de Rainbow Six. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas. Estoy con Ace. ¡Uy, qué pena, hermano! La madre que me parió. Buah, ese pavo, tío, no sé cómo no se la he pegado, tío. No sé cómo no se la he pegado a ese pavo, tío, que me ha dicho Spawn Pig, tío. Bueno, eh... No estará igual. ¿Buena? ¿Buena, colega? ¿Buena? ¿Sí, señor? ¿Eso es? Vale, tenemos una persona necesito, güey. ¿Eso es? Ah, limpia el punto. Aguanta, bro. Bueno, tenemos de Fusher. Tenemos uno en CCTV. Muerto CCTV. Bueno, sí, señor. ¡Vamos! ¡Qué buena gente! ¡Me gusta! ¡Venga, va! ¡Ah, sí me gustan las partidas, coño! ¡Rápida, sencilla! ¡Vamos! Vaya roxosa pegó a mi colega, ¿no? Vaya roxosa pegó a mi colega. Eso es, me gusta, me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ojalá así fuese en todas las partidas que he grabado hoy. Amigos, me he comido una gran polla, la verdad. Cinco horas grabando para dos buenas partidas. Me he sacado ya dos vídeos. Una partida que quería sacarme, de las dos. Y en la anterior partida me encontraba un chete en favela. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Al final, lo que trae, ¿no? Pero bueno, aquí sigo. Con el... Bueno, con la misión. Con la que empecé y con la que... Y con la misión que sigo. Sin cumplir. Desde hace, por lo menos, cuatro o cinco horas que llevo grabando, ¿no? Pero bueno, la vida es así, amigos. Hay días buenos y días malos. Pero... También hay que apechugar. Y en los días malos, pues, echarle cojones. Y decirle, por mis huevos, que sale lo que quiero sacar. Y, hombre, que se va a salir. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar que esta partida llegue al canal. Si estáis viendo este vídeo, dejar un like, una suscripción. Seguirme en todas mis redes sociales. Y ya está. ¿Qué queréis que os diga? Que os doy un beso. La verdad, os doy un beso en la cara. Sinceramente. Tipo, si estáis viendo este vídeo, es porque ha salido bien. Y yo soy una persona que, después de que sepa que va a ir al canal, seré una persona muy feliz. Seré una persona muy feliz. Probablemente muy feliz. Pero muy feliz a un nivel de mucha felicidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay una persona en el balconcito este. Ojo, porque puede hacer Spampeak en la ventanita. Vamos a ver si se la ha podido pegar. Hay que dar cuidado, ¿eh? Me voy a abrir a la izquierda porque el Pau me va a tener ángulo de la derecha. Un segundo. Vale, nada. Bien, me gusta. Ok. Vale. Pues vámonos para acá. Vamos a ver si podemos abrir. Y esta gente, pues yo qué sé. No sé si va a pegar otra ruseada o algo. Y nada. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vale. Este muerto me gusta. Vale. Hay que ver cuidado con CCTV, amigos. Hay que ver cuidado con CCTV. Uf. Casi mató el tron. Vale. Uno se va para atrás. Uy. No me lo puedo creer que hayan dos personas aquí todavía, bro. De verdad. Vale. Hay dos personas y otro en fuente. One on office. One on office. Vale. Está solo ese pavo ahí. Lo que se va para atrás. BRILLA. Black league. Pongo arrena, mina. Vale. Todo dentro. Bala Ok Injured Eso está Injured No, pero como no está Injured Pero, pero como no No me lo puedo creer Pero Como no lo deja Injured bro Si le he pegado tres tiros con pistola Bro Nada, la tenemos ya ganada Pero, tío, como no le he matado Gente, por favor, me lo estoy diciendo en serio Ese pavo como lo ha muerto Tío, de verdad Hostia puta, tío Estoy gafado, tío Es que estoy gafado hoy, bro Estoy gafado, tío Estoy muy gafado, tío Dios La madre que me parió, tío Me voy a poner un puto rock ahora en defensa, bro Porque parece que aguanto 200.000 tiros Pues vale, pues yo me lo pongo, ya está No hace falta que me lo digas más, Ubisoft Me lo voy a poner, coño Me lo voy a poner Eres una puta esponja, compañero ¿Qué querés que te diga, tío? Madre que me parió, macho, de verdad Dios Joder Me va a poner una osa Estoy hasta los huevos ya de llevaréis La verdad Me va a poner una puta osa, tío Nada, simplemente me quería cargar al bandit Gente, la verdad Ya he llegado a un punto de 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 Querer Arrancar la cabeza de cada jugador que me encuentre en el equipo enemigo Quiero decir No me importa plantar Ya me da absolutamente igual Simplemente quería matar al bandit, ¿no? Y nada, se me ha complicado, tío Se me ha complicado Porque el otro El otro de Alfonso, bro El otro de Alfonso Es Superman, hermano Es Superman Dios Como el pavo seguía vivo, tío Lo peor Es que Lo ha actuado Lo ha actuado Lo ha actuado De la mejor manera posible Le pego 400.000 tiros con pistola Y el pavo no me vuelve a piquear Yo digo Vale, ve un puto charco de sangre al fondo Y yo digo Vale, lo he dejado en yo 100% Bueno, pues el pavo Encima Se aguanta Para que se piense Que lo he dejado en yo Dime tú Qué cosa Y luego me piquea Bueno, vale, tío Increíble, la verdad Increíble, macho Esto es increíble, tío ¿Dónde está? Venga, va Por favor Venga, va Por favor Falta de Dios Vale Está de arriba Está de arriba, amigos Vamos a ver si podemos plantar rápido, tío Vamos a llevar cuidado aquí Me gustaría que me hiciese spawn big La verdad Vale Viste que cabrera está en televisión Me gusta Vale, no hay nadie, eh Ok Vamos a ver si podemos dronear ahí Si no podemos meter Vale Me gusta Me gusta la aso Hay uno en Bola 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 Ok No sé dónde están ahora Ah, claro Esto está cerrado ahora Bola A ver Voy a rotar por principal Vale Me poste hambre Ay, de verdad Ay, de verdad Ahí está mi colega Míralo Míralo al fondo Otro lo tengo aquí Bro, de verdad Qué puto pesado Es que de verdad Hay otro en close Enfusar los dos Y ya está No me lo puedo creer Solo queda un agente del equipo Dios Pero como esto no Pero Bueno, increíble, tío Increíble, la verdad También digo que sí La cabeza No sé dónde la tiene el pavo Bueno, eso Es la verdad Tardamos mucho en entrar No sé por qué tardamos tanto Yo me puse a dar vueltas también Como un mono, la verdad Y... Ok Vamos a ver qué tal Dónde vamos Archivo de aquí Igualmente no es mal resultado Por supuesto Nada, pero un rook Lógicamente Quiero decir Más faltaría, ¿no? Ok Uy, esta skin Qué cojones Esta skin no he visto en mi vida Verdad Me voy a poner esto por aquí Y vamos a ver qué tal Vea, va Amigos Amigas Vamos a intentar ganar esta partida No nos vamos con un mal resultado A defensa Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Y ahora mismo Esta ronda es muy importante Esta ronda es muy Pero que muy importante Así que nada Vamos a reforzar lo típico Vamos a reforzar lo de siempre Las dos paredes que van a CCTV Y vamos a quedarnos por esa zona Por la zona de búnker Por la zona de taquillas Y a repartir algún que otro tirito La verdad Es que no hay más Sinceramente Vamos a poner esto por aquí Perfecto Buah, pues este y camuflaje Ya me acuerdo de cuál es De nieve este está súper guapo Este era del evento este de nieve Buah, pues queda de puta madre en verdad Me mola mucho esta skin Qué cojones Vale Oh my bad sword Le pegué mucho el pavo, tío Le pegué mucho el pavo Bueno, vamos a Le voy a darle a reforzar ahí Pero 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 no, la verdad Lo que sí voy a ir a reforzar va a ser Bueno, en verdad no Me da pereza Le voy a darle a reforzar fuente Pero Me da palo Me da bastante, bastante palo Vale, pasa nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver si disparan aquí un poco, ¿no? A ver si se la puedo pegar Tío, tengo ganas de, de, de jugar con la MP5 En verdad Voy a meter algún que otro tirito Álvaro esto No 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 me puse el pavo No me puse el pavo, tío Vale Bueno Qué perro, ¿no? Tío, ¿qué me pasa, tío? Con mis compañeros Ahora, tío No paro de matarlo, bro Bueno Increíble, la verdad Perfecto, ¿eh? Bueno Último está abajo Último está abajo, seguro Último está abajo, es el Sledge Diría Hay que haber quedado por aquí abajo Está en pasillo La mata Está muy tocada Bueno ¿Qué cojones? Lo hemos estado con la, con la Gones Sí, supongo que lo habrá dejado en Jus No, sí, todavía perderemos esto Bueno, increíble El Jagger ha intentado pegar un Wantap Cosa que me ha hecho en su puta vida Y que es malísimo Y que me vamos a perder esto Wow Eh, bueno Ok La madre que me parió, tío La madre que me parió Nah, esta ronda está perdida El Bandit está súper perdido El Jagger No sé Es ahora mismo Beulo Beulo, pero el falso No, no La cuenta secundaria Pasillo, bravo No te enteras, Bandit Madre mía, el Bandit El Bandit parece mi padre jugando Te lo juro Parece mi padre jugando el Bandit Y este Este, este que La cuenta secundaria El Chogas, tío Madre mía, tío Pero es tipo, tío Es que Último agente aliado en pie Ay, de verdad De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad Si la llana es lista Uf Equipo atacante eliminado Digo, si la llana es lista Mirará a la espalda La ha mirado Pero ha reaccionado tarde Menos mal, eh Menos mal, porque si no Yo me pego un tiro en la polla La verdad Me pego un tiro en la polla Sinceramente Increíble, tío Increíble Bueno Eh, por algo me gusta Vamos a ver qué tal, amigos Y Quiero pillar mi Me quiero pillar un puto rock Tío, me apetece jugar Con el puto rock ahora El comuflaje este Me ha molado mucho Y quiero jugar Con el puto rock ahora, tío Baño cajeros ¿Y por qué salía como Como empatado? No entiendo No entiendo por qué salía Salía empatado Bueno, supongo que Porque habremos cambiado Todos de una, ¿no? Bueno, gente Vamos a ver si podemos Terminar eso con 4-1 Estoy ya un poco cansado Incluso, ¿eh? Llevo mucho tiempo Grabando, tío Las 8 de la tarde Van a ser Me veía ahora mismo Un partido de fútbol Me veía ahora Un Madrid-Chelsea Vuelta Bernabéu Increíble Tipo, me veía ahora Un No sé, tío Un Atlético de Madrid Bayer de Múnich En el Wanda Increíble Pero creo que es La semana que viene Estoy grabando esto El 10 Y creo que es La semana que viene Pero bueno F Eh, bueno Esto lo estaréis viendo Cuando sea el lunes Entonces es esta semana Diría que es el martes Martes o miércoles Diría que es el Madrid-Chelsea O Atlético de Madrid Eh, Bayer Tipo, digo Bayer, no Sí, contra Contra el City, perdón Vale El Bayer tiene que jugar En su campo Contra Contra el Villar Real Tú Vaya escándalo 1-0 1-0 Es que yo me jodería Tú La madre que me parió Joder, macho Vea, va, amigos No sé A ver si nos podemos Llevar aquí a alguien La verdad Podría haber hecho Spambeak, tío Están puseando Marulio Oye, oye, oye 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 ¿Por qué Oye El fusero El fusero Es que es el fusero Lo tenemos, eh Lo tenemos, va ¿On me? Los atacantes han localizado una bomba Esto no lo ganas, el pavo ¡Ah! No me ha jugado el guan y me mates Ah, es que quiero jugar con el pavo, tío Don't pick Don't pick es pedazo inútil ¿Malo? No tenemos, el pavo no tiene nada que hacer A no ser de que a mí me meta la hostia de su vida Y ya se complica un poco el temario Porque sería uno para uno Y claro El temario No se puede quedar tan igualado ¿Sabéis? Tengo que estar un poco Manteco ¡Vamos! ¡Buena, buena! Me pensaba que era el 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 Katkandu ¿Qué cojones, tío? Mejor mal que he mirado para atrás, eh Mejor mal que he mirado para atrás ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Like Suscripción Se agradece Amigos y amigas Un placer Y nos vemos En la próxima ¡Vamos! ¡Va a salir de la costa! ¡Let's go! ¡Nos vemos, gente! ¡Chau! ¡Adiós, señor!